Una grave emergencia se presenta en un caserío en los límites entre Caquetá y Putumayo por la explosión de un tanque de combustible en una estación de servicio ubicada sobre el río Caquetá. 15 viviendas han sido destruidas por las llamas. Los habitantes de la zona intentan recuperar lo poco que les dejó la conflagración. Aquí toca tumbar, aquí toca tumbar, aquí toca tumbar eso. La explosión de un tanque en la estación de servicio flotante del poblado Mecaya generó un grave incendio. Las llamas consumieron en minutos una a una de las viviendas y pese a los esfuerzos de los habitantes por controlar la conflagración, gran parte del caserío desapareció. Tres heridos de bastante consideración por quemaduras y tenemos información de 15 viviendas que quedaron completamente calcinadas en el sitio. La nube de humo sorprendió a los jóvenes estudiantes que al llegar a sus casas no encontraron nada más que fuego. Las familias no tuvieron más remedio que abandonar sus viviendas y perderlo todo. El administrador de la bomba, la cual ya está siendo atendida en el hospital de Solano y está siendo preparada para transportarla en el avión medicalizado de la Fuerza Aérea. Hora después, la propia comunidad con baldes y mongueras logró apagar el incendio. Las autoridades investigarán las causas de la explosión.